La Máxima Universidad 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se la están pasando? Hola, buenas tardes, mi nombre es Belén y traigo este Biple color rosa 2005 estilo Barbie. ¿Desde dónde viene y de qué club es? Nosotros venimos de Villa del Carbón y pertenecemos al grupo de Family BLS Balls y el día de hoy venimos acompañando a los mejores, David Anonymous, con nuestro amigo Teresa. La gente le toma muchas fotos, ¿qué decirle a la gente? Que las compartan en Facebook, que las publiquen, que las presuman, la verdad no van a encontrar otro carro. ¿Podemos ver su hermoso auto? Claro que sí, está para que lo vean. ¿Puedo ver su hermoso auto? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿De qué club eres? Forever Balls Club. ¿Desde dónde vienes al evento? Desde la zona de Iztapalapa. ¿Podemos grabar tu hermoso auto? Claro que sí. Que la máxima velocidad nos acompañe. Vamos a verlo. ¿De dónde vienes al evento? Vamos a verlo. Me llamo Daniel Alberto Acuña Traigo un Caribe modelo 81 Como lo puede ver Pertenezco al club Spoolwagen México En Aucalpan Oye, le han tomado muchas fotos a tu auto ¿Qué decirle a la gente? Pues les doy un honor Un agradecimiento Por el punto de vista que le dan a mi carro La verdad A mi como persona Nos sube la autoestima Y nos da Más razón para meterle al carro Otra cosa para seguir adelante Y dar más nivel hacia el club ¿Podemos grabar tu auto? Que la máxima velocidad nos acompañe ¿Cuál es una pista? ¿Juntas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? Cómo te lo estás pasando, hermano? De lujo, hermano. ¿Cuál es el mejor club? Driven Style. Todos somos rocheros de todas partes, vikingos. And you say. ¿Cómo se lo están pasando? Por lo que se han disparado, el centro de la calle, por lo que se han disparado. Vamos a ver, rápido el comercial. Hay un cabide que está estorbando, MMT-9665. MMT-9665. Está bailando, hermano, puedes mover. Por favor, vamos a moverlo, porque ya se van a retirar. ¿Qué te digo, amigo? Sí, pero me ha pasado. Un poquito más y ya le cortamos. Ahora sí, un aplauso, hermano, que escucho. El aplauso para los índigos. El aplauso para la banda de Azea, Ciudad de México. Y el aplauso para mi amigo, los papis. Vaya. 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 Además, 있나. Vaya. Vaya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.